Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, que en barriga pelado Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, que en barriga pelado Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!